Exactamente, accidente que se ha producido en calle Don Bosco. Esto es Rodeo del Medio, Maipú. Para que lo tengan en cuenta aquellos conductores que van transitando, está totalmente cortado el tránsito. Vamos a llegar justamente, estamos con nuestro camarógrafo trabajando en el lugar. Esto es Don Bosco y Acceso Este. Tano, han chocado dos camionetas de manera frontal. Nosotros te estamos mostrando lo que ha sucedido en este momento. Está trabajando personal, policial y también de ambulancia. Aquí en el lugar, los bomberos han cortado el lugar porque el choque ha sido muy fuerte. Es un choque frontal. Por la información que manejamos entre dos camionetas. Hay personas heridas, se está trabajando con ellas. Pero está totalmente cortado entonces el tránsito. Esto ocurrió hace pocos minutos, Tano. Rodeo del Medio, Maipú, justo arriba del puente que pasa por Acceso Este de calle Don Bosco. Trabaja intensamente personal de bomberos, de la policía, con las personas, Tano. Hay dos ambulancias, una autobomba. Ahí nos vamos acercando. Y se está trabajando con los heridos. Miren cómo ha sido el choque. Estamos llegando, al igual que lo están observando ustedes en imágenes, estamos llegando a la zona. Sí, sí. Fuerte el choque, Pablo. Ha sido muy fuerte el choque. Dos camionetas, ustedes lo pueden observar. Vamos a ver si podemos hablar brevemente con un familiar. Breve, te puedo preguntar qué ha sucedido. Sin enfocarte, no hay problema. Dale, dale, gracias, gracias. No, bueno, acá mi hermana iba, como verás, iba a trabajar. Y bueno, el chico acá se quedó dormido. Se nota que tiene mucho alcohol en sangre porque el olor y demás. Y la chica adentro, no sé si está desmayada o durmiendo. Mi hermana está en la F100, venía, iba a trabajar justamente y bueno, acá el chico se le cruzó. Se le cruzó de carril y se lo... ¿No iba con dirección hacia... Oeste, perdón, norte. Hacia el norte. En la camioneta Bordeaux. Bordeaux, sí. ¿Aparentemente se quedó dormido el chico? Eso es lo que dice, manifiesta eso. Bien, en la camioneta Bordeaux, para aclararle a los televidentes, ¿cuántas personas iban? Dos. Ahí hay una chica. Una chica con un chico que se queda dormido, por lo que dicen ustedes aquí en el lugar. Sí, sí, justamente eso. Impacta a tu hermana de frente que venía con dirección hacia el sur. Hacia el sur, sí. ¿Se iba a trabajar tu hermana? A trabajar, sí. Trabajaba en una bodega, sí. ¿Iba sola, también acompañada? No, iba sola, iba sola, gracias a Dios iba sola, pero bueno, lo importante es que ellos también, los materiales, bueno, se puede recuperar, pero bueno. ¿Cómo está tu hermana? Tiene un dolor en la pierna, está asustada, está muy asustada, está temblando ya nunca por eso en estas situaciones, así que bueno, está muy asustada. ¿Qué es lo que te aclara ella? ¿Se me vino de frente? ¿Qué te dijo? En el primer llamado que me hace, bueno, me llama llorando y diciéndome que estoy bien. Obviamente, vino de frente, me dijo y bueno, corté, me vino y rapidísimo acá, vivimos acá cerca, en una zona rural donde nos dedicamos todo lo que es fincas y agro, obviamente. ¿Y tu nombre? Emanuel. Emanuel, hay poca luz acá en el lugar, ¿no? Porque ahora está aclarando recién, pero hay muy poca luz. Muy poca luz, de verdad. La verdad que acá en el puente arriba, para circular caminando en bicicleta, igual, acá mirá, bueno, para un vehículo, pero si llevas por delante una gente que viene caminando en bicicleta, es muy jodido porque no hay luz. La última pregunta que te hago, Emanuel, está trabajando la ambulancia en el lugar, ¿están todos fuera de peligro? Están fuera de peligro, sí, por lo que yo vi, sí, el muchacho salió caminando y bueno. ¿Se lo notaba alcoholizado? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Emanuel, que justamente no quería salir en cámara, pero ha dado un testimonio importante, Tano, porque dio cuenta de lo que sucedió en el lugar, sí, se van a hacer obviamente la investigación, se va a hacer la investigación correspondiente, pero ha sido muy fuerte el choque, estaba observando que saltó el airbag de las camionetas, fue totalmente frontal, así ha quedado el otro lugar de la parte frontal de la camioneta, mirá la camioneta roja, que aparentemente se habría venido de frente contra la gris. Las personas están fuera de peligro, pero las están asistiendo en este preciso momento, sí, te mostramos lo que está sucediendo. Hay dos ambulancias trabajando con las personas, vamos a llevar tranquilidad obviamente porque están fuera de peligro, nos dicen en el lugar. Una de las dos camionetas se cruza, termina envistiendo a la camioneta que iba con dirección hacia el sur, otra lo hacía hacia el norte, chocan justo arriba del puente que no hay nada de luz, estoy observando, no hay una luz que acompañe este puente, al igual que otros puentes que tiene también el cruce de acceso oeste, observá cómo está el tránsito a esta hora de la mañana, no hay problema en acceso oeste, pero sí sobre Carril Don Bosco, donde estamos ubicados y donde trabaja entonces personal de tránsito, personal de bomberos, del servicio coordinado de emergencia y policial entonces en la zona, Tano. Bueno, Pablo, uno de los dos conductores estaría, o vamos a esperar por supuesto, lo ponemos en potencial, que estaría bajo los efectos del alcohol, por lo que te cuenta vos el hermano de una de las víctimas de este incidente, entiendo que es el de la camioneta roja, el hombre que sospechamos podría estar alcoholizado. Por lo que nos dice el hermano de la chica que iba transitando en la camioneta gris, sería el de la camioneta roja el que se le habría venido encima a la camioneta gris, entonces el que estaría, y siempre lo ponemos en potencial porque vamos a terminar de confirmarlo en minutos nada más, alcoholizado, ¿sí? Muy bien. Bueno, Pablo, volvemos con vos, si lo querés conveniente en algún momento, es muy amable. Pablo Gamba.